Muy buenos días, tardes y noches, donde sea que nos estés viendo, bienvenidos al canal de Diego Cooler Gamer, nos hablamos de videojuegos, en especial de Nintendo y Xbox. Hoy tenemos un tema muy especial y muy importante, que es sobre una duda que tenemos muchos cuando queremos introducirnos en el mundo de Xbox, o personas que tienen tiempo en el mundo de Xbox pero quieren pasarse la nueva generación, comprarse una serie S o una serie X. Yo ya tengo más de un año con mis series S y tuve la oportunidad de comprarme una serie X, ¿por qué lo hice? ¿si valió la pena? ¿y qué te recomiendo hacer yo? De todo eso y mucho más, no te olvides de like, suscribirte, campanita y compartir, este es el canal de Diego Cooler Gamer y ahora sí comenzamos con el video. Hola a todos de nuevo y bienvenidos al canal, como les decía, serie S o serie X. Muchos tenemos esa duda cuando vamos a iniciarnos el mundo de Xbox o para pasarnos a la nueva generación. Yo ya tengo más de un año con mi serie S, de este lado te voy a estar dejando mi video con el unboxing y el setup, mis primeras impresiones y cómo fue ese día tan bonito que recibí mi serie S. Que me ha permitido a lo largo de todo este año tener experiencias maravillosas con muchos juegos que no había podido tener en Nintendo Switch que era mi consola principal. Por ejemplo, Nier Automata en Game Pass que después lo terminé comprando porque me encantó y muchos otros juegos aparte del Game Pass como Halo Infinite que ya tengo más de 100 horas, Forza Horizon 5 y otros Devil May Cry 5 que si compré están a precio hiper hiper reducido. Todos los Resident Evil incluidos en las versiones de nueva generación que ya están a 2K en 4K para la serie X, pero todas esas mejoras son gratis. The Witcher 3 me costó menos de 0,5 dólares y ayer recibió la nueva generación, el nuevo parche de nueva generación y todo eso en Xbox es súper económico y son experiencias que no podía tener en el Nintendo. Bueno, The Witcher 3 sí está en Nintendo pero ustedes saben con un rendimiento gráfico menor para la portabilidad, pero bueno, yo quería jugarlo en serie S y así muchos otros juegos. Valió la pena totalmente porque jugué muchos, muchos juegos a un precio muy, muy económico y una resolución que no te puede dar a Nintendo Switch y una tasa de FPS que no te puede dar a Nintendo Switch. Por lo tanto, fue un año maravilloso. Ustedes ya están viendo mis videos en el canal de mis compras en Xbox, mi experiencia con los juegos de Xbox, etc. Por lo tanto, ahí tengo fe a lo largo de todo este año de cómo le he pasado maravillosamente bien con mi Xbox Series S. Ahora ustedes dirán, si estaba tan feliz con mi Xbox Series S, ¿por qué compré una Series X? Pues la verdad todo es un tema contextual, aparte de la curiosidad que todos tenemos de si nos estamos perdiendo de algo de potencia gráfica, si nos estamos perdiendo de que los juegos vayan mejor en Series X. Aparte de eso, fue un tema contextual, porque aquí en Argentina la Xbox Series X la venden muy cara. Estaba casi en mil dólares. En esa época cambiaba peso. Entonces yo el mes pasado estuve en viaje a Estados Unidos y la conseguí al precio de fábrica, al precio de venta normal, que son 499 dólares. Y yo le di vuelta. Oye, tengo la oportunidad de comprarle un buen precio. Estoy increíblemente satisfecho con la Series S. Me ha abierto las puertas a un ecosistema que me encantó. Y tengo la posibilidad de comprar la otra consola de la compañía. Pues lo voy a hacer. Sobre todo, creo que influyó en mí que esa semana salió el trailer de Resident Evil 4 Remake. Entonces yo dije, bueno, espero en ese momento tener un trailer de Resident Evil 4 Remake, entonces con una Series X lo voy a jugar mejor, etc. Eso también influyó, entonces, porque fue contextual. Estaba de viaje a un buen precio, el trailer de Resident Evil 4. Y, como les dije, la eterna curiosidad que tenemos, lo que nos falta algún sistema de saber que nos estamos perdiendo, si hay algún rendimiento muy notorio de diferencia. Y bueno, yo quería verlo con mis propios ojos. Tuve la oportunidad y lo hice. A continuación les voy a estar mostrando las imágenes del unboxing que hice de mi Series X, mientras les voy a contar cómo ha sido mi experiencia este mes que le he estado dando uso a esa Series X. La cuestión es que es bastante pesada y sí se nota que es más cara. Se ve más premium y se siente más premium. La verdad, sí se nota la diferencia, sobre todo en televisores bastante grandes. Cuando son televisores de más de 50 pulgadas, se nota la diferencia si es 4K. Y si tienen altas tasas de frames. Se nota que algunos juegos van un poco más fluidos. Lo que es normal a 60 frames por segundo. Pero la Series X también te puede dar eso. Lo que pasa es que al tener más resolución, esos frames hacen un efecto de que se vea, entre comillas, mejor. La verdad, sí se ve, sí se ve un poquito mejor el Mortal Kombat 11 y el Halo Infinite. Tienen ciertas diferencias, se ve un poquito mejor y rinde un poquito más fluido. Y siento que vale la pena y que próximamente los juegos nuevos como Starfleet y Perfect Dark, se van a ir viendo diferencias más puntuales. Así como las versiones de Nintendo Switch a Series S, pues creo que van a haber versiones de Series X a Series S, que se van a notar las diferencias, pero se van a poder seguir jugando de igual manera. Sin embargo, esos fueron los días que las estuve probando. Pero la realidad es que en mi cuarto, aquí donde estoy, donde yo me paso casi todo el tiempo de mi vida, tengo dos monitores, un televisor y todos son 1080 HD y a 60 frames. Igualmente, mi capturadora de video y mi tarjeta gráfica en mi computadora no soportan resoluciones más altas que la de 1080. Por lo tanto, la consola que yo tengo en mi cuarto es la Series S. Por lo tanto, es la consola que yo uso más tiempo y es la que estoy usando a cada rato, aparte de la Nintendo Switch. Y la realidad es que la Series X la tengo en otra habitación con el televisor 4K que usamos esporádicamente para jugar otras cosas de vez en cuando. La consola de Series S sigue siendo mi principal y esa ha sido mi experiencia con la Series X. Sí se ve mejor, se ve un poquito más fluido los juegos, empecé ahí en Sonic Frontier y se ve espectacular. Pero yo, si quiero seguir jugando y donde he jugado más, es aquí en mi cuarto con la Series S. Y a menos que yo cambie todos mis monitores, toda mi computadora por todo un Gear 4K, pues no me va a hacer ninguna diferencia. Yo puedo colocar aquí mi Series X y se va a ver exactamente igual que la Series S, entonces no tiene ningún sentido. Por lo tanto, mi consola principal aquí en el cuarto y en mi vida sigue siendo la Series S en cuanto al ecosistema Xbox. ¿Qué podemos decir de la parte estética comparando ambas? Pues la Series S a primera vista llama mucho más la atención y se ve más bonita, se ve más estética. Yo creo que es por el contraste de colores entre el blanco y el negro y que el control blanco, pues la verdad que es bastante diferente y a mí me llama más la atención, me parece más bonita. Y la Series X a mí me encanta, me parece eso, como un monolito, me parece súper futurista, súper minimalista y es muy bella. Y a mí me encanta, tiene unos detalles de pintura verde encima y a mí me encanta. Pero siento que estéticamente la Series S llama más la atención y se ve mucho más bonita, sea donde sea que la coloque y desde el punto donde la mire. Porque yo no sé si es por el color, pero a simple vista y de lejos y no tan de cerca, la Series X puede parecer una caja que está ahí colocada, una caja negra. En cambio la Series S tiene detalles en negro y con su lucecita y todas las cosas, pues hace que llame más la atención, se ve más estilizada y más futurista. Pues en resumen, estéticamente es más bonita la Series S. Ahora, como un usuario de Microsoft Xbox que tiene las dos consolas, ¿cuáles son mis recomendaciones y conclusiones? Pues yo te voy a decir que lo mismo que les recomendé a todos en uno de mis primeros videos del canal, te voy a dejar acá en la tarjeta para que lo puedas ver si quieres, es que si es tu primera vez con una Xbox y le quieres dar la oportunidad, si no tienes ninguna, pues que te ajuste a tu presupuesto. Si quieres gastar poco dinero para probar o lo que sea, o simplemente no quieres gastar mucho dinero en juegos, en una consola de videojuegos, pues tienes que aprovechar las ofertas de Series S que están de locura, 250 dólares más económicas que un Nintendo Switch. Una consola de nueva generación, ultra potente, que no se calienta, un sistema de ventilación espectacular, parece el futuro, bellísima, donde vas a poder jugar de todo. Pues no tienes ni que pensarlo, ándate por la Series S y tranquilo que no te vas a estar perdiendo de nada. Y si no te importa el dinero y simplemente no estás seguro si gastarte unos 500 o 700 dólares en una Series X, pero no te importa, lo tienes, lo puedes gastar, pues te digo que te vayas de una vez por la Series X porque tiene más almacenamiento y a futuro va a estar más preparada para cuando todos tengamos en casa todo 4K o 8K. Así que puedes comprarte la Series X con total confianza si no te importa el tema de dinero. O si estás ahí en el medio y puedes darte, hacer el estirón por la Series X, pues hazlo porque no te vas a arrepentir. Con la Series S menos tampoco te vas a arrepentir porque si yo no estuviera contento con ella, si no hubiera estado feliz con todo lo que me ofreció Microsoft, Facebook en esta generación, no hubiera comprado la X. Porque simplemente lo hice porque me gustó mucho la S y tuve la oportunidad. El otro caso, mi recomendación es que si tienes Series S, si pasarte a Series X, mi recomendación es que no lo hagas a menos que tengas todo en tu casa 4K y que vayas a usarlo siempre en un televisor o un monitor 4K. Y no solo 4K, sino que tenga más de 60 frames por segundo. Si puedes tener de 120, esos monitores y esos televisores son hiper, hiper caros. Si tú los tienes, ni siquiera vas a estar en este video porque vas a comprarte tu Series X sin ninguna duda y ya. Pero es mi recomendación, si tienes tu Series S y todo en tu casa es 1080 o máximo 2K, pues no te cambies a Series X porque todo se te va a ver exactamente igual. No hay ninguna distinción. En conclusión, todos debemos saber que ambas son unas máquinas espectaculares. Están muy bien hechas y son de alta calidad, pero están diseñadas para diferentes tipos de usuarios. Ya ves que yo, a pesar de tener ambas, sigo usando la mayoría del tiempo la Series S. Y no me limita en ningún sentido mi experiencia como videojugador, ni me limita en cuanto a los títulos disponibles que voy a tener. Toda la generación de Xbox va a estar disponible, todos los juegos nuevos van a estar disponibles en la Series S. No me voy a perder de nada, no me dan derrames cerebrales por no ver en 4K y 60 frames por segundo o 120 frames por segundo. Que sí, está bonito, está muy bello, a mí me gusta también, pero no es lo principal que buscamos en este medio y no es lo que hace que nos quedemos con un juego jugándolo perpetuamente. Así que las dos son un acierto y todo depende del tipo de usuario que tú seas. Déjame saber en la barra de comentarios qué opinas si tú tienes una Series S y quieres cambiarte a una Series X. Si están pensando cuál de las dos comprar o cuál es tu experiencia con ambas. No te olvides de darle like, suscribirte, campanita y compartir si te gustó este video. Este fue el canal de Diego Julegamer y nos vemos en un próximo video.